Camelan es una instalación robótica interactiva en la que una máquina improvisa y crea música junto a los usuarios. Su nombre hace referencia a un conjunto instrumental tradicional de balillaba formado en su mayoría por instrumentos de placas en el que se desarrolla una forma de composición colectiva. A su vez, si se lo descompone, también se refiere a la palabra inglesa cuyo significado es juego y la sigla con la que se denomina una red local. Realizada con el apoyo del Medialab del Centro Cultural de España en Buenos Aires y de la empresa argentina Microautomación, Camelan está formada por tres módulos que suman un total de 52 placas de aluminio afinadas, cada una de las cuales cuenta con su respectivo actuador neumático, conectados mediante tubos de poliuretano a un módulo de control electroneumático. Este último, se encuentra a su vez conectado a un módulo de comunicación con el usuario, que utiliza como interfaz un instrumento de percusión de altura determinada, el cual dispone de un sistema de sensado electrónico para enviar los datos de la intervención del usuario a un programa informático, para que éste los analice, y genere entonces una respuesta musical. Camelan tiene como principal objetivo reflexionar sobre la problemática de las emociones humanas en relación a la inteligencia artificial, a partir de la improvisación musical hombre-máquina. A su vez, también se propone constatar y expandir las relaciones entre criterios analíticos, criterios compositivos, y criterios perceptivos, desde la perspectiva de la comunicación musical. Y finalmente, también confrontar la comunicación musical con la comunicación hombre-máquina. En cuanto a los aspectos técnicos, el dispositivo robótico cuenta con una inteligencia artificial, basada en algoritmos genéticos. De este modo, se utilizan 13 genes, que representan parámetros como la cantidad de elementos, las formas de agrupamiento, los tipos de conjuntos de alturas cromáticas, las relaciones de jerarquía entre las alturas absolutas, los diseños de direcciones, el rango de movimiento, la convergencia entre la altura y otros parámetros, el tempo, la homogeneidad o heterogeneidad en los valores rítmicos, etc. Cada gen aporta información paramétrica, y la organiza desde la máxima redundancia hasta la máxima complejidad. Así, cada intervención de un usuario es analizada para extraer de ella sus características, e ir moldeando gradualmente un individuo modelo con su genoma. De este modo, las intervenciones musicales del robot, van evolucionando gradualmente en relación a la selección natural determinada por las ejecuciones de los usuarios, y a cierto grado de mutación o aleatoriedad, desarrollando un largo diálogo musical entre el robot y los usuarios, y al mismo tiempo, entre los distintos usuarios entre sí, los cuales, condicionarán a su paso, las futuras intervenciones del robot. El mencionado programa informático, se comunica con una plaqueta Arduino encargada del censado de las 32 placas de aluminio del instrumento del usuario, a través de 4 multiplexores. A su vez, el programa también se comunica con otra placa Arduino que, mediante 7 arreglos de 8 transistores, se encarga de abrir y cerrar las 52 electroválvulas, que controlan el movimiento del instrumento robótico. El punto de partida de la obra fue una aplicación de generación algorítmica de música, que intentaba modelar la composición de un discurso musical sobre el eje redundancia-complejidad. A partir de dicha aplicación, comenzó un desarrollo tendiente a poner en juego la efectividad del modelo antes mencionado, en el marco de una situación de improvisación musical, para lo cual se buscó salir del espacio virtual, y reproducir esa situación de improvisación musical en el espacio empírico. Comenzó así un trabajo de investigación y desarrollo que implicó disciplinas tales como la programación, la electrónica, la acústica, la lutería, la electromecánica, la neumática, entre otras, dando como resultado esa mezcla entre juego, robot, escultura cinética e instrumento musical que esgamelan. ¡Gracias! ¡Gracias!